Zanahoria, aguacates, naranja dulce, naranja hondureña, le traemos la sandilla, le traemos sandilla, le traemos melones, le traemos guineos, le traemos los plátanos, háganos una señal de parada que con mucho gusto le atenderemos. Fruta y la verdura fresca, le venimos entregando la papa, le traemos los repollos. Fue está lleno de agua. Si, ya vació ahí. No, ya está aquí. Si, ya había entrada ya. Ya abajo. Anda, anda. Se llena fuerte entonces. Si, ya había entrada, no había entrada. Si, ya había entrada. Si, ya había entrada. Si, ya había entrada. Si, ya había entrada. Hay una cruz en la superior de la67. Ha parecido en tan cerc Pártate. No, no que pueda. Gracias. Totalmente lleno, no se puede pasar. Hasta aquí llegamos vendiendo la verdura. Teníamos la idea de ir a los otros pueblos ahí, pero ya no se pudo.